hola y bienvenidos una vez más a vamos a jugar Rhapsody a musical adventure en el episodio pasado llegamos a la bella ciudad de blue cat estuvimos hablando con los residentes y descubrimos que la torre de la sabiduría no estaba muy lejos entonces fuimos a investigar y gracias a la ayuda creo de etual descubrimos que necesitábamos una piedra llamada cat's eye o el ojo del gato para poder abrir el camino hacia la torre entonces nos dirigimos hacia las minas donde al parecer obtienen estas piedras y ahí encontramos a la hermana de shard que se llama terra lamentablemente algunos monstruos la habían engañado pero al final logramos convencerla de que se uniera al equipo y en este episodio vamos a continuar nuestra aventura para encontrar el cat's eye cofrecito dame algo útil ah el cat's eye ok si puede haber conseguido eso al final del episodio pasado pero la verdad no recordaba cuánto faltaba para conseguir la piedra no importa lo bueno es que compré unas escape ropes digo teleporters para poder salir de aquí muy bien entonces como ya tenemos el ojo del gato no el ojo de gorgon pero si el ojo del gato podemos abrir el paso imagino cornet colocó el ojo del gato en el agujero muy bien qué fue eso se abrió la puerta muy bien si se abrió la puerta 10 años es mucho tiempo pero supongo que más vale tarde que nunca al parecer alguien en su equipo fue lo suficientemente listo o lista para descifrarlo qué fue eso vengan a verme pero deben saber esto que no sólo necesitarán conocimiento para poder pasar por este desafío si realmente le ven valor a sus vidas deberían irse ok lo que tú digas voz misteriosa adiós no vamos a ir a la torre de la sabiduría porque somos que valientes exactamente eso o muy idiotas cualquiera de las dos ok si como podrán notar uno de los problemas con este juego es que los calabozos son muy genéricos es el primer piso gracias letrero ah señor letrero es el segundo piso gracias los calabozos son muy genéricos se ven iguales son muy repetitivos tediosos en la versión de ds al menos agregaron un mini mapa para que no te pierdas pero en esta versión si es muy fácil perderte y no saber dónde diablos estás si no sigues pues algún mapa en línea o algo de ese estilo digo tampoco es como que el juego sea muy complicado pero aún así ok voy a crear por el lado derecho y encontrar un cofrecito que contiene catspa muy bien creo que ya todos tienen los accesorios entonces no hay ningún problema y si esto nos lleva a la parte de afuera creo que no hay nada pero hey al menos es bonito saber que puedes llegar a esta parte ok ahora según las notas que saqué es más fácil que aquí use un teleporter para escaparme entonces teleporter porque quieren conseguir ese cofre y aprovechando que estoy aquí tal vez debería irme a curar creo que no sería una mala idea creo que es más rápido ir a mother green y usar una de las estatuas porque hey alguien pidió descansar gratis no señor quiero hablar con la estatua descansar gratis gracias muy bien ahora si de regreso a la aventura me subí a un barco nada más para irme a curar supongo muy bien si es más fácil volver a entrar y seguir el otro camino para a donde quiero ir ahora a ver entonces ahora es por la derecha lo bueno es que es muy lineal esto es nada más ir como rodeando pero nada más tengo que estar muy al pendiente de donde hay como bifurcaciones en el camino para no hacer algo estúpido vamos correcto me sorprende que no me haya encontrado con ningún monstruo hasta ahora este es el tercer piso gracias ajá en serio estoy muy sorprendido otras escaleras igual y no es muy alto el encounter rate aquí digo solamente me haber encontrado con al menos un monstruo cuarto piso oh hablando de monstruos muy bien vamos a pelear con los mismos monstruos de la mina ok toque toque y armadillo ah supongo que horn no sé si ya estoy al máximo con mis si ya estoy en nivel 5 debería tal vez gastar un poco de ese poder mágico ataca shard es cierto no puse a terra no recordaba eso del episodio pasado bueno igual y ahorita cambio a no sé si cambiara a kid un rato me gustaría tener a terra y a shard un tiempo en el equipo y no me molestaría darle un poco más de experiencia a coro pero realmente no sé si voy a dejar a coro como un party member permanente lo estoy pensando todavía no creo coro sube nivel 8 igual y si voy a sacar a kid un rato ah mejor a coro ok ah stats vamos a cambiar a coro si vamos a traer a otro de ataque físico entonces digo de ataque mágico terra nada más le voy a cambiar los bueno quitar los accesorios a coro vamos a quitarle todos los catspaw algo que igual conseguí en el episodio pasado fue una ah no es cierto eso lo voy a conseguir aquí pensé que ya lo tenía pero no tengo puros catspaw lo voy a enterra no sé si que tanto vas a estar atacando físicamente pero más vale que tengas tus accesorios nadie más necesita algo extra no estamos listos muy bien entonces este era el cuarto piso creo que tengo que subir otras escaleras ajá al quinto piso muy bien otras escaleras en serio que esto parece un laberinto pero juro que sé a donde estoy yendo perfecto justo aquí quería llegar hola señor armadura estatua no sé que seas quien eres tú quien se atreve a molestarme en mi sueño eterno el descendiente de mustaki no entonces váyanse dato por si no sé si en algún momento ya lo mencioné o se vio durante lo que va del let's play pero mustaki es el nombre del abuelo de cornet entonces acaso eres descendiente de mustaki así es entonces muere y es hora de pelear contra duke es de elemento agua muy bien cornet vamos a darle un poco más de poder a los party members nada vamos a acercarte un poco al frente de batalla voy a tratar de dejar a terra un poco atrás no quiero que le hagan daño puedes usar magia desde donde estás shard saint no alcanza tal vez holy muy bien ahora holy nice cuidado cornet au eso dolió muy bien kiff ve tras él ataca nada mal 280 de experiencia terra sube a nivel 2 nivel 3 nivel 4 y aprende sleep nada mal poner a dormir no veo por qué no he sido derrotado de verdad que eres la descendiente de mustaki entonces yo olvidaré el pasado ok quieres que me una a tu equipo hey por qué no que podría salir mal me duele el considerar ayudar a un descendiente de mustaki pero me uniré a ti vamos toca tu trompeta y así duke se ha unido al equipo excelente estoy pensando en tal vez si cambian a kiff por duke yo recuerdo si mal no recuerdo más bien hay una side quest con duke y creo que tengo que subirlo de nivel si mal no recuerdo no he revisado mucho de esas side quest ahora me está enfocando más en asegurarme de conseguir a todos los puppets algo que nunca hice cuando era niño entonces vamos a poner a duke en vez de kid sé que ahorita tengo dos party members de nivel bajo pero creo que entre shard y cornet podrán lograr esto tal vez debería usar un poco de magia para curar porque a cornet si la dañaron bastante en esa batalla muy bien ya que tenemos a duke hay que regresar hay que tomar un par de escaleras y luego irnos hacia abajo escaleritas muy bien siguiente intersección hacia el sur vamos cornet tu puedes ok lo bueno es que esto ya se vuelve bastante lineal no me molestaría enfrentarme con algunos monstruos saben para subir de nivel a mis nuevos party members que es por la izquierda uh monsters que son estas cosas hey son águilas ok tal vez debería usar sugar candy nah no les voy a hacer mucho daño bueno y si me acerco para digo tengo bastante poder debería empezar a gastarlo sugar candy vamos oh pensé que iba a derrotarlos oh bueno no importa acércate short hora de matar a uno de ellos excelente uh oh no maten a dive attack cuidado cornet ouch dejen de atacarla ouch por lo menos le voy a dar unas kills a terra ataca wow buena bazooka y ahora duke acércate y destruye al águila fallaste come on duke uh tiene poco hp eso no me gusta pero ahí tal vez pueda reclutar a una de las águilas oh tal vez no oh bueno excelente 162 de experiencia shard es un nivel 13 y aprende cure poison nada mal duke es nivel 2 3 4 5 es terra creo me pareció ver ok y aquí vamos a conseguir thinking cap eso era justo el accesorio que estaba pensando hace rato me pareció que eso sube el poder mágico ajá sube la inteligencia entonces eso va a ser muy bueno para shard y sus ataques mágicos tal vez debería curarme con algún healing candy cura 20 de hp digo tengo bastantes healing candies muy bien ahora vamos a regresarnos y en la siguiente bifurcación es hacia el norte uh ¿cuántos pisos tiene esta torre? digo se veía bastante alta pero no tengo idea creo que es por abajo escaleras luego por la izquierda y creo que ya estamos por llegar al final de todo esto digo estoy seguro que los otros lugares dan como a camino sin salida al menos lo que he estado viendo es para conseguir la mayor cantidad de tesoros que pueda veamos si ahora si funciona con flan cake vamos a usar cake creo que no lo he usado al ataque pasteles voladores que parecen fondo de batalla de windows buen trabajo cornet wow dos hitos de experiencia nada mal cornet sube nivel 14 tux sube nivel 15 y aprende justice ok terras nivel 6 perfecto no está nada mal ya se están preparando para la batalla nuestros nuevos party members ahora sí por abajo uh transporta hey transportadores este no funciona oh bueno oh hey bonito estudio ah 15 años es mucho tiempo han llegado tan lejos buen trabajo mi nombre es polanski sabes siempre me pregunté que tan grande y fuerte sería un un sabio meh solo es un viejo jajaja yo nunca admití ser un gran sabio pero bueno que es lo que quieren tienen alguna razón para venir hasta aquí no ah la verdad no solo estamos de paseo no tengo tiempo para juegos estoy ocupado váyanse a casa si a propósito le dije que no porque quiero investigar todo vamos a ver que hay algo de interesante antidote chips ok porque podrán notar algo bastante obvio es el mismo conejito que vimos en el bosque vamos a hablar con el ah lo notaron ajá esa marioneta se llama legend ok es un mensajero de fate el dios de la oscuridad eso no me lo hubiera imaginado pero solo porque sea el dios de la oscuridad no significa que sea malvado oh ok fate protege a los monstruos las leyendas las leyendas dicen que la puerta al netherworld esta conectado al mundo de fate oh ok interesante y si era importante que revisara esto porque nos va a ayudar para una side quest eventualmente y pensé que iba a decir otra cosa pero al parecer dice lo mismo ok y que hay del pequeño muñeco de ahí atrás puedo hablar con el vamos hola no no quiero abrir el menú quiero hablar con el muñeco dude dude en serio me gustaría hablar con ese muñeco pero creo que no me vas a dejar verdad ha que extraño ok igual ya después voy a hablar con él digo no dice nada muy importante según recuerdo pero igual me gustaría hablar con él nah ni modo ah tu de nuevo que es lo que quieres no despedirse en mi tiempo tal vez pudiera salirme y volver a entrar maybe tal vez eso funcione ajá se movió perfecto hola polanski solo estudia debió haber estudiado más cuando era joven debió haber pasado más tiempo conmigo ok ah muy bien creo que no hay nada más interesante ahora si hablemos con él ustedes de nuevo que es lo que quieren está bien está bien si necesitaban algo por qué no lo dijeron desde un inicio por qué necesitaba hablar con los muñecos primero muy bien vamos a platicarle hey soy yo o hay algo en la ventana como si alguien estuviera viendo desde afuera ok bueno necesito de su consejo ya veo entonces quiere salvar al príncipe arriesgar su vida para poder salvar a la persona que amas yo recuerdo cuando era joven sí, sí, sí eso no importa solo díganos cómo salvar al príncipe en serio que ustedes jóvenes son muy impacientes está bien está bien el hechizo que se le puso al príncipe es un hechizo muy antiguo para poder deshacerlo necesitarán las cinco piedras del corazón ok la piedra de agua fuego tierra viento y trueno qué es esto vamos a hacer un montón de ibis digo literalmente es para hacer a Vaporeon a Flareon a Jolteon y aún no hay uno de tierra ni tampoco uno de viento pero imaginemos que en este mundo si hay ibis así no importa ok las piedras son inútiles solas pero juntas son muy poderosas pero las piedras están por todo el reino hay otras cosas que deben hacer pero primero necesitamos conseguir esas piedras entendido ok muy bien si hay algo de lo que no estén seguras vengan a ver les escribiré una carta para que la reina las deje pasar ah el puente ok el suspension bridge que es el que estaba en donde está Mother Green y Orange Village y demás ok y este anillo las dejará venir desde el primer piso oh excelente teleport ring nada mal gracias señor sabio es genial Cornet ah en serio que estaba muy preocupada de que no hubiera una forma de deshacer el hechizo por cierto me estaba preguntando en serio eres una marioneta las marionetas no deberían poder hablar ¿quién? ¿yo? claro que puedo hablar es porque Mustaki es el mejor espera dijiste Mustaki el Mustaki si porque Mustaki es un nombre que no escuchaba hace mucho tiempo ¿sigue vivo? claro está está bien en serio debí imaginarlo siempre fue bastante resistente entonces entonces al fin perfeccionó la tecnología antigua impresionante ah ah disculpe ¿qué? me estaba preguntando ¿cómo es que usted conoce a Mustaki? ¿cuál es su relación con él? recuerden solo por cualquier cosa Mustaki es el abuelo de Cornet fue hace mucho tiempo él era mi rival y también un buen amigo perdón por preguntar pero ¿por qué? ¿qué tiene de malo? pues cuando haces que un viejo empiece a hablar de su pasado empieza a hablar de toda la historia de su vida si fue hace como 18 años unos cuantos meses más o menos ¿ves? hace mucho tiempo cuando el reino de Marl fue invadido por el país de Carl Madman ok a Mustaki y a mí nos ordenó Golonzo que trajéramos a la vida nuevamente esa arma antigua esto va a ser muy doloroso uy corrent ya viste la hora tenemos que irnos ¿qué? pero yo pero ¿en serio lo van a dejar hablando solo? Mustaki y yo pudimos revivir el arma antigua y alejar al enemigo pero era demasiado para que los humanos pudieran manejar entonces sellamos el arma antigua sin decírselo al rey el rey lo descubrió y pues nos quitó de nuestros cargos es por esa razón que Mustaki y yo vivimos como ermitaños lejos del castillo ah ok Golonzo trató de usar el arma antigua para ganar poder es por esa razón que tu madre corrent ¿dónde estás para escuchar esto? ¿eh? en serio que los jóvenes no tienen nada de retención o sea no ponen atención son como rocas oh no son los son los gatitos escuché miau voy a recibir una recompensa cuando le diga a la señorita miau miau oh no ah miau ok ¿cómo llegaron hasta ahí? ¿que no eran como siete pisos o más? miau ok oh no jajaja wait ¿que le pasó? ¿cómo como se recuperó? what eso no tuvo nada de sentido oh no pero ahora estos tarados le van a decir a miau y le va a decir a marjoli obviamente eso no va a salir nada bien ok bueno tenemos que apurarnos entonces mientras tanto eso es lo que escuché miau ah buen trabajo miau la señorita marjoli me dijo que hizo un buen trabajo encontrar las cinco piedras para deshacer el hechizo del príncipe bueno y ¿quién va a ir por esas piedras? miau tienes que preguntar adivina el príncipe será mío muy pronto ustedes vayan a encontrar las piedras ¿ves? te lo dije ah i am mightier than the god the devil the devil is my slave more beautiful than the goddess i put her face to shame oh look at me what do you see there's no one greater than me i am the queen the best you've seen you've seen so worship me your highness marjoli we worship you as number one oh yes i am evil personified so get down on your knees and if you're and if you're ever graced by my beauty you'll thank your lucky stars aren't i great i'm amazing myself all the time there is one thing that i still have to get i won't rest till he's mine prince ferdinando don't you know you're old enough to be his mother hey you shut up my heart is burning overheating with a raging fire the prince i do admire he fills me with desire dear ferdinando i am here to save you from this curse let his love quench my thirst my precious wait a little longer i will end your strife i'll bring you back to life i'll be your wicked wife dear ferdinando i am here to save you from this curse let your love quench my thirst quench your thirst if you dare to get in my way we'll make you pay you won't live another day queenie just show your beauty you're the baddest queen under the sun keep on shining we'll keep on whining she's our queen she's the baddest to be seen marjorie you're the evil beauty we bow down to you eternally y eso chicos fue una de mis canciones favoritas de todo este juego una parte de mi quiere decir que es mi favorita pero someday me gusta mucho y let's go on la versión del concierto me encanta está en mi top 3 esta canción se llama evil queen la reina del mal es demasiado buena esta canción pero bueno chicos creo que es un muy buen momento para dejarle aquí al video entonces en el próximo episodio de vamos a jugar Rhapsody a musical adventure comenzaremos nuestro viaje para tratar de conseguir las 5 piedras del corazón pero bueno entonces ya saben yo soy patrón L comenten suscribanse a mi canal califiquen el video y yo los veré en la próxima entonces ahí nos vemos se me cuidan adiós chau